El sitio de recreo de muchos niños por las tardes y en fin de semana, así como descanso y ocio y hasta promotor de la salud de otros, está siendo abandonado por autoridades municipales. Y es que de acuerdo a ciudadanos, muchos de los parques y jardines de Colima y Villa de Álvarez se encuentran descuidados. Uno de ellos es el jardín de la colonia Jardines de Bugambilias. Tenemos ya en teoría, en práctica dos años que nos mandan personal a limpiar aquí. Se ha hecho ahí a veces en campañas de limpieza entre los vecinos y vecinos que nos apoyan aquí a podar el pasto, pero sí, ahorita lo que estamos requiriendo es que vengan a podar el pasto y que vengan a podar los árboles porque están contaminados con el muérdago. De acuerdo con la Dirección de Servicios Públicos de Villa de Álvarez, llevan a cabo limpieza de forma permanente a los camellones principales. Inician de norte a sur y de oriente a poniente y una vez que terminan comienzan de nuevo con cada zona. Al resto de camellones les dan mantenimiento una vez por semana. Entre tanto, los parques y jardines son atendidos por cuadrillas. Sin embargo, estos trabajos se agudizan durante el periodo de lluvias debido a que pronto crece la maleza. Estamos podando los árboles para evitar ahorita en las lluvias que las ramas caigan sobre los cables, que vaya la luz. Se está checando ahí el despeje de las luminarias de todos los árboles que tienen mucho follaje. Tenemos cuatro cuadrillas por la mañana y cuatro cuadrillas por la tarde. Karina Solano, Meganoticias.